Un hombre, un hombre con tanto tiempo en el PRI, 50 años en el partido, que el PRI nunca le dio una posición política, nunca lo hizo ni siquiera suplente, de regidor o de diputado, y él ahí, ¿por qué? Porque es un hombre con convicción, es un hombre con principios, y es un hombre con valor. Y así como él, hay muchos en el PRI que están, que no se van, que no se rajan, pero hay otros que les dimos todo, hay otros que han sido hasta gobernadores, y se van. Y qué bueno que vine a Tijuana ahora, porque quiero aprovechar con el derecho de réplica que me dan, cuando te señalan, la falta de respeto de Xicotenca Ledo Mortera, a los PRIistas de Baja California, hace tres días en el aniversario luchoso de Emiliano Zapata, Llegó el señor gobernador, al que en mi persona siempre le he sido agradecido, y lo he respetado, pero llegó a la CNC, que está en el PRI, llegó, se plantó, y dijo que era PRIista, pero que no iba a votar por el PRI, menos por ACOS. Yo creo que si él, eso fue una falta de respeto, de un hombre que el PRI le dio todo, fue alcalde de Tijuana, le hicieron notario público, y fue gobernador del estado. Pero también recuerdo el sexenio de Xicotenca, el sexenio de Xicotenca, que no fue lo mejor para el PRI, porque gracias a ese gobierno tan desasiado, y lleno de corrupción, nos perdimos las elecciones locales por primera vez, y Ernesto Rufo ascendió al poder, y todavía no lo podemos sacar. Eso es lo que yo recuerdo, yo era muy joven en ese tiempo, pero es lo que yo recuerdo. Y quizás ahora Tico quiere terminar su sexenio pensando que Jaime Bonilla va a ser gobernador, de dos años, y pueda decir que ahí termina su sexenio. Yo le voy a ver el repruebo, yo no estoy en contra de que no vaya a votar por mí, él puede votar por quien quiera, pero que no vaya a la casa de muchos criterios, de los criterios inocentes del respeto. Esa es una falta de valores y de principios. Y lo comparo con Salvador, por eso hice la comparación con Salvador Callezañano, un hombre que el partido nunca le dio nada, y ahí sigue. Y un hombre que el partido le dio todo, y ahí sigue, y se fue. Y es muy claro, ahorita hay dos bandos en la política. El bando de los malosos, donde está Morena, donde está ya Kikotencal, y el bando de los que nos quedamos y queremos hacer un buen gobierno para Baja California, fuera de los negocios, fuera de los intereses que participamos. Yo sí le quería contestar a Kikotencal, porque no me agravió ni. Kikotencal, agravió al partido que le dio todo. Si él se quiere ir, la puerta está abierta. Pero que lo haga como lo hacen los hombres de él. Que lo haga razonado, sin faltar el respeto, y convencido quizás, de que allá en otro escenario tendrá lo que a él le gusta, que son los negocios. Hecha la aclaración al señor exgobernador, ahora sí vamos a platicar de lo que queremos hacer en Baja California. Mire, yo gané la elección interna para candidato a gobernador en base a un proceso abierto, donde se establecieron urnas en diferentes distritos y colonias, y toda aquella persona que tuviese una credencial de elector, pudo votar. Y ganó la elección. Y eso también lo originó, originó descontentos. Porque en la política luego, como decía un presidente, a veces ningún chile embona. Cuando te ponen, porque es de dato. Y cuando ganas, te dicen que hiciste tramo. Y lo entiendo, la digestión de la derrota no es fácil. Pero sin embargo ganamos, y estamos haciendo una campaña de mucho contacto con la gente, una campaña cercana, caminando en colonias, yendo a donde están las necesidades, y conociendo muy bien lo que está pasando en Baja California. De tal manera que hemos generado una serie de proyectos, y una serie de propuestas, que Manuel, que me ha acompañado a varios grupos aquí en Tijuana, y en Ensenada, ha estado cerca, los he escuchado, René me ha ayudado a construirlo. Y se va a hacer lo siguiente. Se va a hacer un diagnóstico de Baja California. Seguramente ya vino algún candidato con ustedes. Y van a venir, me imagino que algunos otros. Y deben venir, para que ustedes puedan hacer un contraste. Más allá de marcas, más allá de la marca, es importante que ustedes hagan un contraste. Un contraste de perfiles. Un contraste de quiénes somos. De dónde venimos. De qué hemos hecho. Y de qué queremos hacer. Y ese contraste, seguramente ustedes lo comenten, y lo transmitan a sus amigos, sus familias, con quien conviven. Porque la política se hace en todas partes. Se hace en este café todos los sábados. Pero se hace en la mesa del hogar. Se hace en la comida con los amigos. Se hace en el deporte. Se hace en el dominó. Se hace en la jugada. En todas partes. Finalmente se termina hablando de política. Y ese contraste que ustedes van a hacer de las ofertas que tenemos, es lo que va realmente a determinar cómo se va a votar. Yo quiero primero decirles quién es Enrique Cosi. Porque ustedes me conocen. Ustedes me conocen como un hombre que he sido presidente del partido. Que he sido diputado local dos veces. Que he sido funcionario federal. Pero muy pocos conocen el lado humano. De dónde viene uno. O qué has hecho. O quiénes son sus padres. O dónde naciste. Sí, dice Neniro. Nació en el Cali. Sí, nací en el Cali. Y yo quiero empezar a platicarles eso. Yo nací en Mexicali. Pero nací allá en un ranchito. En un nejilo. Pegadito al Rey Colorado. Mi padre, un hombre humilde, conserje de una escuela y campesino. Pero campesino de 20 hectáreas. No campesino de muchas hectáreas. Tenía que sembrar la tierra. Batallarles para poder conseguir el crédito y sembrar sus 20 hectáreas de trigo. Y completaba la posibilidad de mantenernos bien con un trabajo de conserje minúscula. Somos seis hermanos. Y allá los creamos. En el rancho. Nuestras diversiones eran irnos de pesca al río Colorado. O bañarnos en los canales allá sin cemento. Y hasta darnos un tiro saliendo de la escuela. Como todos los chamacos. Mi padre me traía. Con mi padre era el conserje de la escuela. Y yo era medio peleonero. Pero me traía muy cortito. No había mucho. O sabía que me iban a pegar. Y yo porque no me dejaba. Y cuando sabía que iba a ganar, sí me dejaba peleando. Entonces así crecí como cualquier chavo. Estudié por allá. En escuelas rurales. Mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria. Y terminé en la Universidad de Baja California. Nuestra Universidad Autónoma de Baja California. Y terminé como abogado. Después fui maestro universitario. Y como maestro universitario y como estudiante. Me explicó el mosquito de la política. Y participaba en la política universitaria. Participaba y participé luego en la política partidista. A través de amigos que me llamaron. Y que yo lo que menos quería era participar en eso. Porque como abogado no me iba a matar. Así crecí en Mexicali. Así me inicié en el partido. Fui presidente del comité municipal. Luego fui director jurídico del PRI estatal. A mí me tocó, junto con Adil Lugay, defender el beneficio del partido. Cuando me lo quisieron quitar. Lugay encabezó la defensa. Y yo era el jurídico del PRI. Participé con él. Y fui conociendo a mucha gente. Fui diputado local dos veces. Funcionario federal. Y se da esta oportunidad de ser candidato a gobernador. Y yo soy un candidato que va con la gente. Y le explico cuál es el diagnóstico de Baja California. Pero trato de dar una propuesta. De cómo vamos a resolver el tema. Y el tema que más duele. A los bajacalifornianos. Particularmente a los ticuanenses. Es el tema de la seguridad. Es un tema que está recurrente. En todas las familias de todos los estratos sociales de Tijuana. Todos se quejan de la inseguridad. Y he visto que todos los candidatos dicen. Yo voy a arreglar el tema de la inseguridad. Y yo ahora les digo. Que yo, junto con un equipo de personas. Que le entienden ese tema. Nosotros sí vamos a arreglar el tema de seguridad. Pero yo desde ahorita les voy a decir. Cómo lo vamos a empezar a arreglar. Baja California necesita varias rutas o vertientes. Para poder disminuir la inseguridad. De acuerdo a las estadísticas. Los delitos que más le pegan a la sociedad. Son los robos domiciliarios. Son los robos con violencia. Y son los robos de vehículo. Ya la gente está harta de dejar un carro afuera. Y que le amanezca sin llantas. Sin batería. Con el vidrio quebrado. Están hartos de que se les metan a la casa. Y se lleven desde el tanque de gas hasta el microondas. Esos delitos. Son los que la gente más lastima. Aparte los delitos de alto impacto. Derivados del enfrentamiento. Del narcotráfico. Impactan. Pero ese impacto durante muchos años. Ya hemos perdido nosotros la capacidad de asombro. Antes cuando aparecía el muerto. Nos preocupábamos y nos escandalizábamos. Ahora ya es uno más de las estadísticas. Uno más que es uno. Y yo le quiero quitar a Tijuana. Ese estigma de ser la ciudad más violenta de su vida. Y hay manera. Miren. En Baja California. La impunidad. Y la incompetencia del gobierno del PAN. Es parte de la inseguridad pública. En Baja California. Ustedes lo saben. Se creó un nuevo sistema de justicia penal. Y ese nuevo sistema de justicia penal. Es parte de la inseguridad pública. ¿Por qué? Porque se diseñó. Para que los delincuentes estén en la calle. Y no en la cárcel. Porque los delitos graves de prisión preventiva son mínimos. Son los que menos impactan. Y los delitos que más impactan. Son totalmente laxos. En su sanción. ¿Cuál es el reclamo del ciudadano? Que llega un ladrón. Se mete a su casa. Golpea a algún familiar. Se roba sus pertenencias. Llega la patrulla. Se lo lleva. Y en horas. Está en la calle. Ya salió. Y vuelve a pasar por enfrente. Y está burlándose del vecino. Por el ciudadano. Y eso al ciudadano lo enoja. Lo agravia. Y yo he estado aquí en las colonias de Sánchez Tahuana. En la Obrera. En la Francisco Villa. Y dicen reclamo de la familia. Oiga, aquí vive el ratero. Me roba. Y se burla. Y va. Y sale de la cárcel. Y es lo que ya no podemos pertenecer. Entonces. La propuesta del PRI. De su candidato. Es reformar. El nuevo sistema de justicia penal. Crear. La prisión preventiva oficiosa. Para que el robo domiciliario. El robo con violencia. Y el robo de automóviles. El delincuente no salga. Lleve su proceso. Detenido. La estadística nos dice. Van con el juez de control. Lo suelta. Y en innumerables ocasiones. En horas. Ese delincuente está de vuelta ante el juez. Hay estadísticas de delincuentes. Que entran hasta tres veces al día. O diez veces por semana. Eso es lo que está pasando. Y no lo quieren ver. Y el gobierno. Con disimulo. Entonces nosotros queremos poner la mano dura. En esos delitos. Y es muy fácil. Basta una iniciativa. Al Congreso del Estado. Para crear la prisión preventiva oficiosa. En esos delitos. Y vamos a reducir. Mucha inseguridad. Pero eso es una partecita nada más. De lo que nosotros queremos hacer. También hay un tema. Que pega muy duro en la seguridad pública. Y los gobiernos no hacen nada. Es el tema de las adicciones. El tema de las adicciones está en todas partes. Está también en todos los estratos. Nada más que unos consumen cocaína. Los que tienen dinero. Y otros consumen cristal o heroína. O crack. Los que están. O hacen mezclas. Ahorita hay tanta droga en la calle. Que no saben. Pues bien. Si nosotros. Si el gobierno del Estado. No se involucra. En el combate a las adicciones. Tampoco reducimos la seguridad. En seguridad. Y yo les hago una pregunta. ¿Saben ustedes alguna política pública. Por parte del gobierno del Estado. O del gobierno federal. Para combatir las adicciones. No hay ninguna. No existe atención a los adictos en Maja California. Y a la prevención menos. La droga está corriendo en las calles. Libre. Los jóvenes. Hay jóvenes ahorita. Que están consumiendo desde los 11 años. Así de tristes. Yo conozco ese tema. Porque lo he vivido. Yo estoy en un programa nacional contra las adicciones. Y no me metí porque me gustara. Me metí porque necesitaba meterme. Porque yo vivía en mi familia. En mi familia nunca sufre. Con algo. Alguien que más. Con lo que más quiere uno en la vida. Con un hijo. Y sé lo que un padre y una madre sufre. Cuando un hijo está en eso. No sabemos cómo están. Dónde andan. Qué hacen. Cómo llegan. Se vive en una zozobra. Que no se lo desean ni a mí. Y no se lo desean ni a mí. Si a mí me hubieran puesto en ese tiempo. La rehabilitación de mi hija. Y ser gobernador. Me quedo con la rehabilitación de mi hija. Y era una lucha diaria. 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 Y había veces que decía yo. Ahí se queda. Ya estuvo. Pero al día siguiente decía. Él ya se queda. Tengo que luchar por ella. Y la vida me puso. Me puso en ese programa. Y encontré cómo podemos. Ayudar a miles de jóvenes. En nuestro estado. Con un método científico. Médico. Que permite. La reducción. Del consumo de drogas. Y lo más curioso. Es que lo hacen aquí en Tijuana. En esta ciudad. Tan importante. Aquí lo hacen. Un grupo de jóvenes emprendedores. Que se dedican a la biomedicina. Y se pusieron a revisar el tema. Y encontraron que hay un medicamento. Que se está usando en Rusia. Y en otros países. Que son países. De más consumo de drogas. Que el de nosotros. Y lo utilizan vía inyección. Allá en esos países hay casas. Donde los adictos van. Y les dan querida. Y les dan todo. Y ahí se. Le drogan. Y llega la policía. Y les inyecta ese medicamento. Por semana. A fuerza. Miren. Pum, pum, pum. Bueno. Estos chavos. Revisaron eso. Hicieron una investigación. Y crearon un comprimido. Pero es vía implante. Se lo implanta al joven. No ocupas meterlo a un centro de rehabilitación. No ocupas nada. Más que unas. Les dan unas pláticas. Terapéuticas. Por celular. Y se acabó. La ansiedad que tienen de consumir. Se va a reducir. Y es baratísimo. En el mercado lo van a sacar. Ya en estos días. Andarános. 40 mil pesos. ¿Cuánto cuesta mantener a un joven. En un centro de rehabilitación. Y cómo sale. Pues bien. Cuando me dijeron eso. Mi padre a todas va. Y se creó un protocolo en Guadalajara. Con 60 jóvenes. 60 jóvenes. De esos 60 jóvenes. Los tratamos un año y medio. Con ese tratamiento. 57 fueron de éxito. Y se llaman los sobrevivientes. Y se juntan cada mes. Se reúnen en alguna parte. Guadalajara. Se han reunido en Sonora. Se reúnen. Platican sus experiencias. Cómo han venido. Van sus padres. Quien los apoyó. Es un caso de éxito. Y nos lo pagó el gobierno del estado de Jalisco. A través del hospital civil. A través del hospital civil. En Jalisco. Aquí no se quiso apoyar a ellos. Aquí se los planteamos hace poco a la gente del gobernador. Les dijimos. Oye está eso. A través o no. Ah si vamos a reservar. No se si 13 millones de pesos. Finalmente se los gastaron. Nos desviaron. Cada quien tiene la responsabilidad. Entonces yo quiero llevar eso. Yo quiero llevar eso al gobierno de Baja California. ¿Cómo? El presupuesto del estado es de más de 50 mil millones de pesos. Al año. Si nosotros le quitamos un 3 por ciento. O un 4 por ciento. Estamos hablando de cerca de los mil millones de pesos. Y si tenemos una secretaría como la de salud. Que tiene quirófanos. Que tiene médicos. Que tiene psicólogos. Que tiene psiquiatras. Que tiene un instituto de salud mental. Vamos a abaratar eso terriblemente. Y podemos meterlo a las zonas. O a las familias más afectadas. En dos años de gobierno. Podemos hacer un programa de adicciones. Que sea modelo en el país. Y que venga. Que venga a reducir la inseguridad. Si nosotros bajamos las adicciones. Estamos bajando los robos. La casa de adicciones. Los robos de vehículos. Y los robos con violencia. Porque las estadísticas nos dicen. Que como el 60, 70 por ciento. De esos delitos se cometen. Por personas intoxicadas. O con necesidad de consumir. Y esa es nuestra sociedad. En Baja California. ¿Qué queremos hacer en Tijuana también? En el tema de seguridad. Vincularla a una tecnología moderna. Si Tijuana es la ciudad más violenta del mundo. El gobierno del estado. Tiene que procurar las tecnologías más avanzadas. Para poder. Tener mejor seguridad. Y ahorita. ¿Cuál es nuestra tecnología? El C4. El C6. C4 se llama. El C4. Y las camaritas que tenemos en las colonias. Yo soy abogado. Y a veces he pedido los videos que están. Y las cámaras no sirven. Y a veces la gente me dice. Las cámaras sirven nada más en Mexicali para multar. ¿Qué hacen las fotomuntas? ¿Qué hacen las fotomuntas? Caray. Ahorita hay ya sistemas mucho más modernos. Son los drones. Si nosotros metemos a Tijuana. La vigilancia por drones. Se segmenta o se clasifica la ciudad por las zonas de más índice delictivo. Y los drones están en tiempo real mandándonos la información. Y si ya tenemos unas instalaciones como el C4. Y todo lo que le van a mostrar al C5 también. Al C5. Que va a ser el más caro del mundo yo creo. Podemos avanzarle. Nuevo León acaba de comprar un drone ya. En Monterrey, en el estado de Nuevo León ya compró un drone para la vigilancia. Si nosotros queremos. Si el gobierno federal quiere. Quitarle a Tijuana el estigma. De ser la más violenta. Pues tenemos que meterle tecnología innovadora. Y hacer de Tijuana una ciudad segura. Porque yo cuando vengo a Tijuana. Y que es muy seguido. Veo una ciudad pujante. Con inversión. La gente trabajando. Obra pública. Obra. Cada rato veo torres que están haciendo por todos lados. Centros comerciales. Gente de Tijuana. Trabaja. Si nosotros matamos el tema de adicción. Acabamos con el narcomendero. Porque va a haber menos consumo de drogas. Si nosotros vigilamos con una tecnología moderna. También acabamos delitos de alto impacto. Prevenimos. Eso es lo que nosotros le queremos dar a Baja California en el tema de seguridad. Por eso cuando venga un candidato. Y les diga. Voy a acabar con la inseguridad. Y les diga. ¿Cómo? Aquí no es decir. Aquí es decir. ¿Cómo? Y eso es lo que los ciudadanos tienen que valorar. La capacidad que tenga quien va a gobernar este estado. Para hacer las cosas. Hay otros temas. Hay otros temas importantes. Como es el tema de la educación. Como es el tema de los emprendedores. El tema de la educación en Baja California. La educación en Baja California nos ha reventado en crisis. Desde los maestros que no reciben su sueldo. Hasta la universidad. Con una matrícula no suficiente para muchos jóvenes. Y la creación innumerable de universidades privadas en Baja California. El compromiso del candidato del PRI en materia educativa. Es el compromiso con los maestros de Baja California. De que reciban su salario como debe ser. De que no se desvíe ni se etiquete para otras cosas. Y yo mandaré una iniciativa. Inmediatamente al Congreso del Estado. Para justificar como delito grave. El hecho de que un funcionario público. Desvíe el dinero. Del presupuesto. A otras actividades que no sean. Para los que fue autorizado. Y así vamos a evitar. El desvío de dinero. Que se hizo por ejemplo. Del sueldo de los maestros de Baja California. Vamos a evitar. La crisis que vive el Iztekali. Porque muchos alcaldes. De todos los partidos políticos. Desviaron el dinero de los trabajadores. A gasto corriente. Del municipio. Y terminaron pagándole al Iztekali con terreno. Y el Iztekali se convirtió. En una gran inmobiliaria. Pero descapitalizado totalmente. Y que ha originado que muchos. Muchos. Baja California. Que le dieron un esfuerzo. Al gobierno. Con su trabajo a las instituciones. No se han podido jubilar. Un pensionado. Hay gente que ya cumplió su ciclo. Pero que tiene hasta 10 años. Sin poder recibir su pensión. ¿Por qué? Porque el Iztekali tiene muchas tierras. Pero no tiene dinero. ¿Por qué? Porque alcaldes. O el mismo gobernador. El dinero de las cuotas de los trabajadores. Lo desviaba. A otras cosas. Y eso hay que evitar. Eso hay que evitar. Y algo muy importante. Crear el sistema estatal de becas. O van a ver. Nuestros jóvenes no tienen becas hoy. Si alguien va a pedir una beca. No hay becas. Por eso se nos quedan tantos jóvenes. Sin secundaria. Sin preparatoria. Y menos en la universidad. Yo quiero regresar. No es el sistema estatal de becas. Y algo muy importante. Para las colonias populares. Para las comunidades indígenas. Para mucha gente desprotegida y marginada. El gobierno federal de Morena. Acaba de cerrar los comedores comunitarios. No existen ya los comedores comunitarios. Que existían en el gobierno anterior. Donde mucha gente con 10 pesos. Iba, desayunaba o comía. Ya no hay. Estuve en la colonia Santos Taboada. La semana pasada. Me encontré un comedor comunitario. Abierto. Platiqué con las gentes. Más me invitaron a comer ahí. Y me dijeron. Que ya no hay. Que lo que hay de comida. Ellos lo consiguen. Y ahí desayunaban. De 85 a 120 mil diarios. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Eso es. Lo que está haciendo el gobierno de Morena. Pero también nos quitó el seguro popular a mucha gente. Ahora dicen que hay que atenderse en el INSS. Yo digo que en el INSS no atienden a los que tienen derecho. Imagínense. Ahora los embarazos tendrán que ser de 18 meses. Para que te programen. Eso es lo que está pasando con el sistema de salud. El tema del cáncer. En estos días. Quitar la atención a mucha gente con cáncer. Principalmente a niños. Es un abuso. Y un crimen contra la humanidad. Eso es lo que tenemos en Baja California. Ustedes que viven en otro segmento de vida. Reflexiones y las promesas de López Obrador. Han sido reales para Baja California. Yo ayer oí un spot del ingeniero Bonilla. Que decía que en Baja California. Había bajado la gasolina. Ahorita que venía yo de la casa de ustedes. De mi fiscal y llené el tanque. Ahí en la Progreso. Venían para mí para acá. Me costó igual. Que cuando estaba Peña Nieto. Más cara. Esos pesos más caros. ¿Verdad? No nos ha cumplido el tema de la gasolina. Pero también. Ayer fui a comprar unas cosas. Que ocupaba. Y me cobraron el 16% del IVA. Y le dije a ese. Oiga, ¿qué no bajó el IVA al 8% el presidente? No. No lo bajó. Porque finalmente es quien quiso hacerlo. Y es un crédito fiscal que luego tienen que recuperar. Cuando se baja el IVA, se baja el IVA. Y se nos baja todo. No como lo hicieron. Me decía otra persona. Fíjate que yo no quise vender una casa en noviembre. Porque López Obrador dijo que iba a bajar el impuesto sobre la renta. Ah, me esperé. Entran con. Y no lo baja. Y ya tal cliente se me fue. Eso es lo que está pasando en Baja California. Y nosotros estamos haciendo un recorrido por todo el estado. Y conocemos perfectamente lo que le falta a Tijuana. Lo que le falta a Ensenada. Lo que le falta a Mexicali. En Mexicali tenemos un gran problema con las tarifas del Ete. Gran problema. Ahora anuncian el subsidio a la luz. No es suficiente. Mexicali no puede estar a base de subsidios. Mexicali es una ciudad que debe generar energía eléctrica. Y que es posible generarla. Y nosotros queremos hacerlo. ¿Cómo? Hay varias formas de generar energía. Una de ellas es el sol. Y lo que nos sobra en mi tierra es sol. Tenemos toda la laguna salada. Tenemos todo el margen izquierdo del río Colorado en el baño de Mexicali. Con parcelas que no la siembran porque no hay agua. Queremos invertir ahí en la siembra de celdas solares que generen energía eléctrica para Mexicali. Tenemos dos termoeléctricas en Mexicali. Dos. Una a la entrada. Están a la entrada en Mexicali. Pero ustedes vean la... Hay luz en Mexicali. Pero hay unas terminales que van derechito a Estados Unidos. Todas se van a Estados Unidos. No se queden en Mexicali. Nosotros queremos que se queden en Mexicali. Y hay otro problema terrible que son las casas abandonadas. En Tijuana también lo tienen. En Mexicali se marca más. Tenemos más de 70 mil casas abandonadas. Pero no representan más que un tema de inseguridad. Y representan un tema también de negocio. Porque esa casa la compró un vecino, una persona, la abandonó, la dejó de pagar y el infonavit la volvió a vender. Y sigue abandonada. ¿Y qué pasa? Hay gente que va y se mete. Y ahí andan. Antier estuve en Lomas del Bosque. Aquí en Tijuana. Y la Rivera del Bosque. Y encontré un fraccionamiento con unas casas muy bonitas. Pero todos estaban invadidas. Nadie era el dueño de la casa. Y un terrible contraste de las constructoras que las compraron queriéndolos sacar. Y ese genera un tema de inseguridad también y de choque en las colones. Y el gobierno, gracias. Y tenemos un déficit de vivienda. Claro. ¿Cuánta gente no está rentando? Pero construir fraccionamientos como lo hicieron fue en base a la corrupción. Empezaron a hacer fraccionamientos lejos para que la tierra fuera más barata. Y no había servicios. No había escuelas. No había trabajo. No había una clínica. No había nada. Pero la gente las dejó. Y ahora tenemos el gran problema. Estuve aquí en Tijuana viendo el problema de Lomas del Bosque. Que es una verdadera injusticia. Corrupción. Protección de parte del gobierno del Ban. A una empresa que construyó un talud de 40 metros. Cuando su uso de suelo era de 3 metros. Y tumbaron 168 casas. Patrimonio de más de 30 años de Tijuana. Y nadie les da la cara para poder responderles su problema. Nadie. Están solos. Están solos. Están solos ahí. Hay una derivación previa contra la empresa Melo. No hay movimiento en la Procuraduría para poder atender. ¿Por qué? Porque dicen que es la empresa del gobernador. Esos son los que tenemos que resolver aquí en Tijuana. Y yo les quiero decir. Fuerte y claro. El candidato del PRI es un candidato que no me ha reunido con los grandes empresarios de Mexicana. Ni de Tijuana. Ni de Ensenada. Ni con las cúpulas empresariales. Porque ellos no nos ocupan. Ellos ya tienen satisfechas sus necesidades. Y si me reúno con ellos. Será para decirles lo que quiero que hagan. Y lo que no van a hacer. Y lo que quiero que hagan es que participen en las necesidades de la gente. Que sus empresas se hagan de inclusión social. Y lo que no quiero que hagan son los negocios con el gobierno. Yo he visto como Baja California se ha distinguido por los grandes compromisos de sus gobernadores. Con quien más quien. Con los ricos de Baja California. El candidato del PRI su compromiso no es con los ricos. Es con los que menos que menos. Es con la jefa de familia. Con la madre soltera. Que ocupó una estancia infantil. Y que no tiene donde dejar a sus hijos cuando se va trabajando. Con el hombre de 65 años. Que le quitaron su pensión. Y que la subieron a 68. Con las personas de más de 50 años. Que no conseguimos trabajo. Que ya no somos útiles. Con los jóvenes emprendedores de Baja California. Hombres y mujeres. Que el gobierno no los apoya para hacer un negocio. Para la que va a hacer la cafetería. Para la que va a poner la flor de guía. Para la que va a poner su sala de belleza. Para la que va a poner su taller mecánico. Para la que quiera hacer un vivero. Con eso es el compromiso que el PRI y su candidato quiere hacer. Por eso yo vengo a estos grupos y les pido de favor. Que les platiquen a su familia. Lo que quiere el candidato del PRI. Y que el candidato del PRI no anda en grandes camionetas. Ni con aparatos de seguridad. Ni con cosas ostentosas. A veces tengo que ir y venir a mexicanos. Porque me gusta dormir en mi casa. Y me dicen René. Oye. ¿Aquí a tu guía? Y dices descansa. ¿O será que soy un mandilón? Rechacé la seguridad que me quería mandar el Instituto Electoral. Me mandaban seis guardias o algo así. ¿A qué quiero? ¿Para qué gasta el gobierno en México? Que manden mejor a cuidarlos a una colombia. A mí no me van a hacer nada. Yo no le debo nada a nadie. No tengo cuentas. No trae tantos guardias el que debe algo. Yo no. Ni mis hijos. Ni mi esposa. Ni yo. Andamos perfectamente. Yo ando en un carrito normal. Con un chavo que me ayuda ahí a juntar cosas. Y es todo. ¿A dónde voy? Ya la política en este tiempo es diferente. Ya no debemos insultar a la sociedad. Ya debemos el candidato. Pero que sea candidato tiene que saberse entender con la gente. Y tiene que saberlos mirar a los ojos. Y cuando un hombre mira a los ojos, es porque es un hombre que habla con la verdad. Yo les pido, por favor, que valoren lo que estamos haciendo. Que valoren el esfuerzo que el país está haciendo. Pero que más allá de una marca, de un partido, estamos queriendo hacer un esfuerzo para Baja California. Para su seguridad, para su estabilidad. Y para que los bajacalifornianos tengan un gobierno y un gobernador cercano a ellos. Y de ellos. Yo hasta ahí la dejaría por si alguien quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, candidato. Y precisamente tenemos aquí ya la psiquiatría de los compañeros. Y vamos a empezar con la abogada y maestra Adriana Rubalcán. Adelante, abogada. Buenos días, bienvenido al grupo. Número uno, agradecerle que nos haya platicado parte de su lado humano. Porque habremos gente que de pronto no conocíamos esa parte de usted. Y es bueno como parte integral también del candidato que quiere representarnos. Número uno. Número dos. A mí sí me preocupa sobremanera que haya ciudadanos en pleno 2019 que de pronto están totalmente cegados a lo que les dicen. Y yo propondría hacer un ejercicio que ponemos a los candidatos enfrente, nosotros con los ojos cerrados. Y con un ligero cero tono para no saber quién dice qué, a ver qué dice cada uno y cómo lo va a hacer. Porque pareciera que nos estamos yendo con la pinta de una ola de contradicciones a nivel nacional. Y esto no se trata de fe y esperanza, se trata de hechos. Estamos verdaderamente preocupados. Me dio muchísimo gusto que usted haya tenido un mantenimiento de propuestas firmes, consistentes. Porque eso denota que sabría qué hacer en determinado momento. Le agradezco que haya venido a visitarnos. Y como señora responsable estoy aquí. La vez pasada con el otro candidato que fue invitado no vine. No comparto unas cosas, pero sí me interesa escuchar.